¿Tú estás bateando? No, yo estoy ready, estoy ready para hacer el performance junto a Farruko, me siento bien. Los premios y mi primera vez, como quien dice, en República Dominicana, así que estamos entrando en la Isla Hermana. Esta es la primera presentación tuya, es un premio internacional, ¿cuál es la canción que vas a cantar? Voy a cantar Si Se Da Junto a Farruko, uno de los temas que ahora mismo está comandando, así que quiero agradecerle a la gente y a Farruko por estar conmigo. ¿Cuáles son las canciones que vienen en colaboración en Nueva, My Tower? Vienen muchos temas, por ahí vengo con el alfa que es de acá y con amenazas, así que quiero a todo el mundo pendiente. Una pregunta, aquí en los muchachos del patio siempre dicen que la forma de poder internacionalizarles es con la letra limpia, pero a veces ustedes usan una jelga que solamente los boricuas lo conocen, ¿cuál es la clave del éxito a nivel mundial? Pues eso tiene mucho que ver, la letra limpia y hacer la letra global diría yo, que le gusta a todo el mundo. Hacer música para todas las edades y en eso estamos ready, así que hay mucho más talento para algo, papi. De verdad gracias, pa'lante y te deseo los mejores éxitos del mundo.